Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Río de Janeiro, Estadio Mario Filo Maracaná Capacidad 105.000 espectadores Dimensiones de la cancha 110 por 75 Partidos 4 de la primera fase, 1 de octavos, 1 de cuartos y la gran final Principales equipos que ahí juegan Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama y Botafogo Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas